Mi nombre es Cecilia Meléndez Flores, tengo 36 años de edad. Yo estoy orgullosa porque soy madre shipiba, ¿no? Yo soy la comunidad de Santa Isabel de Babanicho. Yo vine por artesanía para yo exhibir mi arte. Mi mamá me enseñó y hasta ahora yo sigo haciendo mis bordados, mis pintados. Yo hago mis mascarillas y yo estoy contenta de ser madre shipiba. Mi nombre es Adit Silvano, yo soy artista artesana tradicional. Vengo de la comunidad nativa de Pauyán, distrito de Padre Márquez, departamento Loreto. En aquellos tiempos yo no sabía hablar español, solo era mi lengua originaria. No fue fácil, pero uno se aprende, se adapta a otro clima, a otro cambio. La realidad te transforma y te hace otra persona. Gracias a ellos, a mis padres, a mis ancestros, sigo cultivando la cultura ancestral milenaria que ahora me siento orgullosa de pertenecer. Me llamo Luz Panduruhaita. Vengo de la comunidad nativa de Junín Pablo, distrito de Coronel Portillo, departamento de Bukayalia. Vengo por motivos de trabajo, para salir adelante, para nuestros hijos, para estudiar, para que estudien. Sí, yo hago artesanía, vivo de eso, con eso mantengo a mis hijos, con eso saco adelante a mis hijos. Hola, mi nombre es Rosa Pinedo Valera, soy de la comunidad roya de Alto Ucayale. Estoy aquí desde el 2006. Vine por medio de mi mamá. Mi mamá es una de las artistas de la comunidad shipiba. Ella es pintora y ella me enseñó mucho lo que es la artesanía. En tiempos de pandemia nos ha chocado un montón, más que todo porque nosotros vivíamos embulando, vivíamos en las ferias vendiendo la artesanía. Pero cuando llegó esta pandemia nos ha afectado todo porque no teníamos dónde vender, no teníamos ni cómo salir porque no tenemos un mercado donde vender, en los cuales no se pudo vender, nos chocó bastante. Pero gracias a las redes sociales, encontramos, gracias a Rurakmaki que abrió su tienda virtual, nos dieron esa oportunidad. Entonces, ahora en la actualidad seguimos con eso, demostrando, porque no tenemos una tienda. Entonces, gracias a lo menos a la tienda virtual, estamos demostrando, mostrando nuestros productos hechos a mano, todo natural. Durante la pandemia estuvimos acá encerrados casi dos meses y fue muy difícil para nosotros porque nosotros, cada día ambulamos para traer así alimentos para nuestros hijos, o sea, mantenernos así, ambulamos para vender nuestra tienda, entonces fue complicado para nosotros en esa situación que encontramos, no podíamos salir, no podíamos, o sea, prácticamente no teníamos venta. Lo que vendíamos diario ya no se podía salir y nos afectó bastante, ¿no? Pero hubo también ayuda también de parte de los que venían a darnos, aunque sea lo poco, y eso iban así dando, ¿no? Así de casa en casa, gracias a la ayuda también así de ministerios, de ONGs, ¿no? Espero lo esperaba, ¿qué todo esto? Mi hayón y abano, mi hayón y abano. Mi maya país. Maya cantanada. ¡Gracias! ¡Gracias!